Ahí le va a pegar Danco García, el capitán. Una nutrida, compacta barrera ha construido Vizcarra. ¡Danco! ¡Notable Vizcarra! ¡Curtúa Vizcarra! ¡Tremendo! ¡Un panotazo! ¡Lo dejó impávido! Casi sin respuesta al Cambortín que después con el arco entero a su pura y exclusiva de posición la mandó afuera. ¡Increíble! Sí, increíble, ¿no? ¿Cómo estira el brazo? Porque la pelota como que le aparece de pronto y saca el brazo evitando que se le meta. La pelota ahí está, iba al otro lado, ¿no? Pero también increíble lo que hace Ortiz. Lo más difícil lo hizo Danco García y lo hizo el arquero. Lo más fácil o lo que parece más fácil no lo hizo bien Ortiz. Yo creo que de alguna manera si vuelve a la infancia se tiene que sentir vivo porque no ha sorprendido la reacción del arquero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!